Leyes absurdas de todo el mundo En Estados Unidos, en el estado de Arkansas, puedes ir a la cárcel si te encuentran montando un camello en medio de la carretera. En Idaho es ilegal pescar montando en un camello y en Arizona está prohibido cazar camellos. En Malasia no puedes usar ropa amarilla, esto se debe a que, en el año 2011, un grupo de activistas intentaron derrocar al presidente y al rey de dicho país. Todos ellos iban vestidos de amarillo. En la ciudad de York, en Inglaterra, está totalmente permitido asesinar a una persona escocesa, pero bajo las condiciones que debe ser en las antiguas murallas y que el escocés debe llevar un arco y una flecha. En Dinamarca, es ilegal encender un vehículo y avanzar si hay alguien debajo de él o no hay nadie dentro del mismo vehículo. Recuerda revisar bien tu vehículo si vas a Dinamarca o también en cualquier otra parte del mundo. Una persona irritante puede ser llevada a prisión si logra irritar demasiado a otra persona en Filipinas. Necesitamos esta ley en nuestros países. En Chateauneuf-du-Pape, Francia, en Chateauneuf-du-Pape, Francia, en Chateauneuf-du-Pape, Francia, es ilegal que un ovni aterrisse en su territorio. En Inglaterra, es totalmente legal que una mujer embarazada orine donde quiera, pero está totalmente prohibido que una mujer coma chocolate en el transporte público. En Atlanta, está prohibido amarrar una jirafa a un poste de teléfono o de luz. Esto significa que en Arkansas sí puedes montar a una jirafa en la carretera y en Atlanta sí puedes amarrar tu camello a un poste. Si una pareja de novios o amantes se registran como esposos en un hotel en Carolina del Norte, quedan legalmente casados desde ese momento. En Alaska, está permitido dispararle a un oso, pero si el oso está dormido y lo despiertas para tomarle una foto, podrías ir a la cárcel o tener que pagar una gran multa. Es normal encontrar leyes que castiguen al conductor por no cumplirlas, pero no tanto que castiguen al peatón. En Singapur, está prohibido no cruzar por el paso de Zebra, puede ser motivo de multa y cárcel por reincidencia. Cuéntame de otras leyes que conozcas, o bien, ¿cuál de estas leyes te gustaría que se aplicara en tu país? Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo con tus conocidos. Que tengas un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!